hola a todos cómo están hoy les traigo la multi palet de abon vamos a probarla el packaging es así es muy linda atrás te indica para qué sirve cada cada una miren la belleza que es acá tenemos dos rubores un bronzer un iluminador y cuatro sombras vamos a empezar haciendo un difuminador con el bronzer porque es un marroncito bastante bastante clarito y como no tengo nada así en la paletita quiero hacer difuminado así es como queda una transición y ahora me voy a aplicar el tono violeta y para la profundidad el marrón oscuro así es como queda vamos haciendo la profundidad y ahora termino los ojos y vuelvo así como quedan los ojos terminados me puse máscaras de pestañas y un delineado ahora vamos a probar el bronzer y así es como queda y ahora vamos a aplicar el rubor es una paletita para hacer looks del diario muy lindos y ahora aplicamos el iluminador que no ilumina tanto tiene muchos glitters y por último vamos a usar un labial de power stay me encanta este tono es divino además dura muchísimo bueno el maquillaje queda así terminado lo que tengo que decir sobre la paletita me encantó salvo el iluminador que no ilumina que no es wow pero se puede usar como sombra igual si te gusta el vídeo te invito a suscribirte dar like compartir seguirme en mi instagram adiós chau